Perdona Y lo decidió Y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué Qué bella que te ves Ya no puedo seguir Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar No saben Que fuese igual que tú Ya ves, hoy regresé Con mi vergüenza estoy Cara a cara frente a ti Cara a cara frente a ti Si me quedo dímelo Y si tengo que partir Perdona Es que aún Mi vida eres tú Mi vida eres tú Y solamente tú Abrazame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar Mi vida eres tú No sabía No sé No sé Por qué será Que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos Te giran tanto, aunque sea con un poquito Y uno se conforma hasta con el toque de las manos ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores prohibidos nos vuelven locos más fácilmente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor nos comemos vivos ¿Por qué será? Y es la verdad Que uno toca el cielo mientras está pecando No nos importa si tenemos dueño ¿Por qué será? Que cualquier escondite es un castillo a la hora de amarse Estos amores tienen un encanto que nos da esa fuerza Para aguantarlo todo a cambio de un posible nada ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores prohibidos nos pegan fuerte cuando se termina ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor nos comemos vivos ¿Por qué será? 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 Que cuando hacemos el amor nos comemos vivos ¿Por qué será? Y es la verdad Que uno toca el cielo mientras está pecando Que uno toca el cielo mother Que uno toca el cielo mientras está pecando Que uno toca el cielo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando el amor es intenso, más intenso es el dolor Porque es así la vida, porque hay que sufrir para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien así, hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así, es cuando más tengo ganas de vivir Cuando yo amo a alguien así, hasta me olvido que una vez sufrí Todos rezan al cielo, aunque sea una vez Cuando un amor se termina y te dicen adiós Porque es así la vida, porque hay que sufrir para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien así, hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así, es cuando más tengo ganas de vivir Cuidaré de tu vida mi bien Mientras duerma usted es lejos de mí Cuidaré este amor que hay por ti De los vientos que hay por ti De los vientos que puedan venir Te entregaré lo que quieras de mí Eres dueña y me haces feliz Te esperaré si algún día te irás Y si no vuelves moriré Y si no vuelves moriré con este amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina que yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo, contigo yo estaré Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi amor Cuidaré que tu piel sea flor Cada vez que te haga el amor Cuidaré que no pierdas jamás Esa sonrisa que me mata de ti Te entregaré lo que quieras de mí Eres dueña y me haces feliz Te esperaré si algún día te irás Y si no vuelves moriré con este amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina que yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo, contigo yo estaré Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina que yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo, contigo yo estaré Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina de mi corazón Yo daría lo que nunca vi Por hacerte el amor, amor Y adueñarme de tu corazón Para toda la vida Yo daría lo que nunca vi Tan solo por acariciar tu piel En silencio te deseo así Porque no eres mía Esperaré pacientemente a escondidas Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Que espera poderla arrancar Yo daría lo que nunca vi Por hacerte el amor, amor Y adueñarme de tu corazón Para toda la vida Para toda la vida Yo daría lo que nunca vi Tan solo por acariciar tu piel Tan solo por acariciar tu piel Y si él te descuida Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Porque siempre hay alguien que Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Porque siempre hay alguien que Espera poderla arrancar Yo daría lo que nunca di Por una noche junto a ti Sé amantes en tu soledad Si algún día llegará Que no se puede descuidar Que no se puede descuidar Y si él te descuida Y si él te descuida un poco Yo entraré en tu vida El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar El cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Que espera poderla arrancar Que espera poderla arrancar Abrázame así Volvamos a vivir Esa pasión de ayer Que hoy Tratamos de fingir Actuando a ser feliz Que he pasado vida mía Abrázame así Volvamos a sentir Esa ilusión divina Que nos unió una vez Y que ahora se perdió Quizás por la rutina Volvamos a vivir De amor Porque Nos queda mucho más Que una simple razón De ser Muy fiel Muy fiel Y sin nada que agregar Volvamos a vivir De amor Porque Yo quiero amarte más Hubiamos pronto de Aquí Aquí Y yo Y volvamos a empezar Abrázame así Tan fuerte hasta sentir Latir tu corazón Por mí Brindemos con amor Sin dudas Ni temor Por esta nueva aventura Abrázame así Por un momento más Toquemos la locura Que nos unió una vez Y que ahora se perdió Y que ahora se perdió Quizás por la rutina Volvamos a vivir De amor Porque Nos queda mucho más Que una simple razón De ser Muy fiel Y sin nada que agregar Volvamos a vivir De amor Porque Yo quiero amarte más Volvamos pronto de Aquí Tú y yo Y volvamos a empezar Hoy miré mi pasado En las fotos de ayer Cuántas cosas cambiaron En todos estos años Que no volverán Hoy miré mi pasado Y me emocioné al recordar La gente querida Que no volveré a abrazar Cómo pasan los días Y el tiempo se va Mientras uno se enamora Llora y ríe Esta vida se va Cómo pasan los días Y el tiempo se va Todo vale la pena Y lo demás es mentira Porque la vida se va Hoy miré mi pasado Y en el presente Encontré A mi padre En el cielo Y mi madre Siempre a mi lado Cómo pasan los días Y el tiempo se va Mientras uno se enamora Llora y ríe Esta vida se va Cómo pasan los días Y el tiempo se va Todo vale la pena Y lo demás es mentira Porque esta vida Porque esta vida Se va Cómo pasan los días Yo daría lo que nunca vi Por hacerte el amor Amor Y adueñarme de tu corazón Para toda la vida Yo daría lo que nunca vi Tan solo por acariciar Tu piel En silencio te deseo así Porque no eres mía Esperaré pacientemente A escondidas Y si él se descuida Un poco Yo entraré En tu vida El cariño es como Una flor Que no se puede Descuidar Porque siempre hay Alguien que Espera poderla arrancar Espera poderla llevar El cariño es como Una flor Que no se puede Descuidar Porque siempre hay Alguien que Espera poderla arrancar Yo daría lo que nunca vi Por una noche junto a ti Ser amantes en tu soledad Si algún día llegara No te esperaré pacientemente Descuentemente A escondidas A escondidas Y si él te descuida Un poco Yo entraré En tu vida El cariño es como Una flor Que no se puede Que no se puede descuidar Siempre hay Alguien que Que espera Poderla arrancar Porque será A escondidas A escondidas Que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos Te giran tanto, aunque sea con un poquito Que uno se conforma hasta con el toque de las manos ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores prohibidos nos vuelven locos más fácilmente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor nos comemos vivos ¿Por qué será? Y es la verdad Que uno toca el cielo Mientras está pecando No nos importa Si tenemos dueño ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cualquier escondite Es un castillo A la hora de amarse Estos amores Tienen un encanto Que nos da esa fuerza Para aguantarlo todo A cambio de un posible nada ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores prohibidos Nos pegan fuerte cuando se termina ¿Será por qué? Hay que aguantar El silencio El silencio La herida El simular frente a la gente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor Nos comemos vivos ¿Por qué será? Y es la verdad Que uno toca el cielo Mientras está pecando Y no nos importa Si tenemos dueño ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor Nos comemos vivos ¿Por qué será? Y es la verdad Que uno toca el cielo Mientras está pecando Hay mal Mientras está pecando La 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 Cuidaré de tu vida mi bien Mientras duerma usted es lejos de mí Cuidaré este amor que hay por ti De los vientos que puedan venir Te entregaré lo que quieras de mí Eres dueña y me haces feliz Te esperaré si algún día te irás Y si no vuelves moriré con este amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina que yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo contigo yo estaré Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi amor Cuidaré que tu piel sea flor Cada vez que te haga el amor Cuidaré que no pierdas jamás Esa sonrisa que me mata de ti Te entregaré lo que quieras de mí Eres dueña y me haces feliz Te esperaré si algún día te irás Y si no vuelves moriré con este amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina que yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo contigo yo estaré Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina que yo siempre seguiré En lo bueno y en lo malo contigo yo estaré Porque tú eres la reina de mi corazón Porque tú eres la reina, la reina de mi amor Porque tú eres la reina de mi corazón De mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú Porque tú eres la reina de mi corazón Una vez te juré que te amaría eternamente Y aquí estoy, en el más allá aún amándote Pero tú no me puedes sentir Cuando te abrazo, te beso, te acaricio Solo en tus sueños lo puedo hacer Pero tú crees que estás soñando Y mira dónde estás Recordándome y llorando por mí Sin saber que estoy ahí, contigo Ya no pienses en mí El verte triste no me deja encontrar la paz Si pudieras escucharme Y sentir que estoy a tu lado No habría razón Para dudarte, Dios Ya no pienses en mí Si tú lloras, yo también lloro por ti Tú con lágrimas, yo con una soledad tremenda Que me aleja más de la divina luz Cree en mi amor eterno Cree y verás que es verdad Cree en mi juramento Que algún día nos volveremos a encontrar Ya no pienses en mí Ya no pienses en mí Yo volveré a ponerlo en tu camino Y volverás a reír Yo volveré a nacer en ti Cree en mi amor eterno Cree en mi amor eterno Creer y verás que es verdad Cree en mi amor eterno Creer y verás que es verdad Cree en mi juramento Y algún día nos volveremos a encontrar Miro al cielo y le rezo a quien me pueda oír Y si pudiera hablarme que me diga el porqué Porque las penas del alma tardan tanto en sanar Cuando el amor es intenso, más intenso es el dolor ¿Por qué es así la vida? ¿Por qué? Hay que sufrir para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien así Hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así Es cuando más tengo ganas de vivir Cuando yo amo a alguien así Hasta me olvido que una vez sufrí Todos rezan al cielo aunque sea una vez Cuando un amor se termina y te dicen adiós Porque es así la vida Porque hay que sufrir para ser un poco feliz Cuando yo amo a alguien así Hasta la sangre se acelera en mí Cuando yo amo a alguien así Es cuando más tengo ganas de vivir Perdóname, es que yo caminaba por aquí Y en tu alcoba vi la luz Perdóname, actitud quizá debí llamar Perdóname, actitud quizá debí llamar que te ves, ya no puedo seguir, mi vida eres tú, y solamente tú, tratando de explicar, su mano le tomé, y la intenté besar, mi vida eres tú, y solamente tú, abrázame y verás, que aún en nuestro ser, hay fuego que apagar. No saben qué tan mal, lo puede uno pasar, ausentándose de ti, cada día, yo traté, amar a alguien más, que fuese igual que tú, ya ves, hoy regresé, con mi vergüenza estoy, cara a cara, frente a ti, si me quedo, dímelo, y si tengo que partir, perdona, es que aún, mi vida eres tú, y solamente tú, tratando de explicar, su mano le tomé, y la intenté besar, mi vida eres tú, tan solamente tú, abrázame y verás, que aún en nuestro ser, hay fuego que apagar, mi vida eres tú. Cuidaré de tu vida, mi bien, mientras duerma usted es lejos de mí, cuidaré, cuidaré, este amor, que hay por ti, de los vientos que puedan venir, entregaré, lo que quieras de mí, eres dueña, y me haces feliz, te esperaré, si algún día te irás, y si no vuelves, moriré, con este amor, porque tú eres la reina, de mi corazón, de mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú, porque tú eres la reina, que yo siempre seguiré, en lo bueno y en lo malo, contigo yo estaré, porque tú eres la reina, de mi corazón, porque tú eres la reina, la reina de mi amor, Cuidaré, que tu piel sea flor, cada vez que te haga el amor, Cuidaré, que no pierdas jamás, esa sonrisa, que me mata, de ti, te entregaré, lo que quieras de mí, eres dueña, y me haces feliz, te esperaré, si algún día, te irás, y si no vuelves, y si no vuelves, moriré, con este amor, porque tú eres la reina, de mi corazón, de mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú, porque tú eres la reina, que yo siempre seguiré, en lo bueno y en lo malo, contigo yo estaré, porque tú eres la reina, de mi corazón, porque tú eres la reina, la reina de mi amor, porque tú eres la reina, de mi corazón, de mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú, porque tú eres la reina, que yo siempre seguiré, en lo bueno y en lo malo, contigo yo estaré, porque tú eres la reina, de mi corazón, porque tú eres la reina, la reina de mi amor, porque tú eres la reina, de mi corazón, de mis ojos, de mi boca, de lo que quieras tú, porque tú eres la reina, de mi corazón, perdona, es que yo, caminaba, por aquí, y en tu alcoba, vi la luz, perdona, mi actitud, quizá debí llamar, y no presentarme así, perdona, la ocasión, así lo decidió, y de vuelta estoy aquí, creo que me equivoqué, qué bella, que te ves, ya no puedo seguir, mi vida eres tú, y solamente tú, y solamente tú, tratando de explicar, su mano le tomé, y la intenté besar, mi vida eres tú, y solamente tú, abrázame y verás, que aún en nuestro ser, hay fuego que apagar, no saben qué tan mal, lo puede uno pasar, ausentándose de ti, cada día, cada día, yo traté, amar a alguien más, que fuese igual que tú, ya ves, ya ves, hoy regresé, con mi vergüenza, estoy, cara a cara, frente a ti, si me quedo, dímelo, y si tengo, lo que para ti, perdona, es que aún, mi vida eres tú, y solamente tú, tratando de explicar, su mano le tomé, y la intenté besar, abrázame y verás, que aún en nuestro ser, hay fuego que apagar, mi vida eres tú, yo daría lo que nunca vi, por hacerte el amor, y adueñarme de tu corazón, para toda la vida, yo daría lo que nunca vi, tan solo por acariciar tu piel, en silencio, te deseo así, porque no eres mía, esperaré pacientemente, a escondidas, y si se descuida, yo entraré, en tu vida, el cariño es como, una flor, que no se puede, descuidar, descuidar, porque siempre, hay alguien que, espera, poderla llevar, el cariño es como, una flor, que no se puede, descuidar, porque siempre, hay alguien que, espera, poderla arrancar, yo daría, lo que nunca di, por una noche, junto a ti, ser amantes, en tu soledad, si algún día, llegara, esperaré pacientemente, a escondidas, a escondidas, a escondidas, y si él, te descuida, un poco, yo entraré, en tu vida, el cariño, es como, una flor, que no se puede, descuidar, porque siempre, hay alguien que, espera, poderla llevar, el cariño, es como, una flor, que no se puede, descuidar, porque siempre, hay alguien que, que espera, poderla arrancar, para poderla arrancar, hoy, miré, mi pasado, en las fotos, de ayer, cuantos, 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 cambian, en todos estos años, que no, volverán, cuantos, Querida Que no volveré a abrazar Como pasan los días Y el tiempo se va Mientras uno se enamora Llora y ríe Esta vida se va Como pasan los días Y el tiempo se va Todo vale la pena Y lo demás es mentira Porque la vida se va Hoy miré mi pasado Y en el presente encontré A mi padre en el cielo Y mi madre siempre a mi lado Como pasan los días Y el tiempo se va Mientras uno se enamora Llora y ríe Esta vida se va Esta vida se va Como pasan los días Mientras uno se enamora Y el tiempo se va Y el tiempo se va Todo vale la pena Y lo demás es mentira Porque esta vida se va Como pasan los días Mientras uno se va Malition Es amores Mientras uno se va Mientras uno se va